Tras su visita a Alemania, el alcalde Gustavo Vélez Román está de vuelta en el municipio de Tuluá. Dialogamos con el mandatario acerca de la experiencia vivida en esta potencia europea, en donde tuvo la oportunidad de conocer los modelos de transporte público que allí desarrollan y las condiciones en las que se prestan los servicios de transporte en todas sus modalidades. Para nosotros es muy grato poder tener esa experiencia que nos brindó la Asociación de Terminales del Suroccidente Colombiano y poder entonces conocer de manera directa cómo se desarrollan cada una de esas acciones que llevan a que se optimice la prestación del servicio público. Modelos que pueden ser aplicables para el municipio de Tuluá, siempre y cuando el gobierno local y los ciudadanos estén dispuestos a soñar y a trabajar juntos. Pero sí es posible, nosotros veníamos o venimos con ideas inclusive que hacia futuro podrían ser propuestas interesantes si lográramos estructurarlas económicamente, pero decíamos bueno, qué tal que nosotros en Tuluá pudiéramos hacer una línea de trole que nos permitieran desplazarnos de Oriente a Occidente, de Norte a Sur, de una manera mucho más sencilla y de una manera mucho más agradable en líneas de trole. Sería una alternativa bien interesante y aunque pareciera que esa es una propuesta de una ciudad muy grande, nosotros sí tenemos condiciones que podrían llevarnos a que ese servicio se prestara de esa manera y fuera además muy eficiente, fuera de una manera muy bien aplicada. El mandatario señaló que este tipo de proyectos son viables siempre y cuando haya una planificación de ciudad a corto, mediano y largo plazo. Planificarla 30, 40, 50 años, organizar las maneras que existan para que hacia futuro el tema de movilidad no sea un componente de conflicto, sino que sea una alternativa de desplazamiento. Entonces, cosas como esas son las que nosotros vamos a revisar y vamos a comenzar a soñar, a escribir, a plantear para que hacia futuro pudiéramos lograr tener esas condiciones que hoy tienen estos países más avanzados.